Salud, salud, Romulo Carvajal Pásame la botella, hermano Pásame la botella, Victoriano Ahí tienes, John, ahí tienes, salud Pásame la botella, Lauro Chávez Yo enamoré a una cholita Y yo no pensaba que era mañana En una fiesta borracha bailaba Muchos amigos lo abrazaban No sé qué pasa con las mujeres Ahora las mujeres son muy bandonas Sale a la calle buscar a marido No se contenta con lo que tiene Así se dice, Romulo Baila, baila, Eduardo Marquis Con Adela, niña Yo enamoré a una cholita Yo no sabía que era machosa En una fiesta borracha bailaba Muchos amigos lo abrazaban Muchos amigos lo abrazaban ¡Para abajo a la cantidad No pensaba en la actividad Yo te pongo a la pinta Y yo te pongo a la pinta Y yo te pongo a la pinta ¡América sabe! ¡América sabe! ¡Salud! ¡Salud! Suscríbete